Orden, la paz, la tranquilidad de nuestro pueblo de Panteló. Por esta razón, lamentamos los hechos de violencia con la anterioridad y en estos momentos se están suscistando en nuestro pueblo. El nuevo Consejo Municipal que fue nombrado por el pueblo y para el pueblo conjuntamente con esta comisión se lida de todo tipo de relación con este grupo delictivo de hechos que pelean y asignan a gente inocente y hasta menores de edad para lograr obtener intereses y beneficios personales. Manifestamos de manera categoría que esta comisión defenderá la voluntad del pueblo quienes depositaron la confianza a los integrantes del nuevo Consejo Municipal en el periodo 2024-2027, quienes trabajaron por la tranquilidad y la paz social del pueblo de Panteló. Conjuntamente con los tres niveles del gobierno, asimismo, solicitamos de manera respetuosa a las autoridades correspondientes que reconozcan y transpliquen este nuevo Consejo Municipal Electoral. Electoral periodo 2024-2027, que con justicia y equidad buscaremos, frena la amonia de que están sucediendo en esta zona de los altos. En el dialecto, okolahualic. Gracias. Oiga, estoy entendiendo entonces que no van a haber elecciones. Ustedes ya eligieron un consejo. No, 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 el pueblo no quiere, el pueblo no quiere, el pueblo no quiere una elección, porque nuestros problemas traen. Oiga, hace unos días las autoridades llegaron a conocer al presunto responsable de los 19 desaparecidos. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron los cuerpos? ¿Qué sucedió con este tema? No, 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 no. ¿Cuántas comunidades de Panteló estarían oponiendo a las elecciones? No confían en los partidos políticos o qué es lo que sucede ahí. No confían en los partidos políticos porque tienen muchos problemas por este lado. El pueblo no quiere, el pueblo no quiere la elección, pero el pueblo dice. ¿Quién quieren las notificaciones a las autoridades, por ejemplo, al INE, al IFC? Todavía vamos a tener documentación. No vamos a tener documentación de ponencia.